en este vídeo voy a hablar sobre la diferencia entre remover o quitar clips de audio en la sesión que usamos en el vídeo anterior aquí tenemos varios clips de audio que también aparecen en la lista de clips aquí de este lado y vamos a suponer que ya no necesito algunos de estos clips para seleccionarlos podría seleccionarlos directamente en la línea de tiempo por ejemplo este parte 3 no lo necesito y lo puedo eliminar parte 2 si lo quiero y de hecho esto lo voy a volver a juntar aquí hay un comando que se llama gil comando h como para curar este audio pero bueno quiero dejar esto intacto quiero también ver algunas otras cosas vamos a poner esto así para ver toda la sesión y me voy a enfocar en este momento en la lista de los clips entonces si yo por ejemplo ya no necesito parte 3 y algunos otros clips tenemos la opción de seleccionarlos aquí recordemos que con command puedo seleccionar salteado en windows sería con control podemos seleccionar uno si uno no si quisiéramos un rango es con shift en ambas plataformas y bueno por ejemplo vamos a suponer que no quiero parte 3 entonces yo puedo darle clic aquí en este triangulito en el menú emergente y decir que queremos eliminar o clear a esto en este momento me aparece una leyenda peligrosa que nos dice que tenemos varias opciones una es remover o remove en este caso remove lo que haría es quitar este clip de la sesión pero no lo borra del de la carpeta de audio files move to trash nos permite mandarlo a la basura y eso es un poco más peligroso porque en cuanto eliminamos la basura o el portapapeles o como quieras llamarle pues elimina el audio y delete esto se hace que se borre permanentemente del disco duro entonces yo le dirá remove no es tan grave porque lo quito de la sesión pero no lo borro del disco duro si le doy delete si lo va a borrar del disco duro y esto es lo que va a hacer ahorita nada más en este ejemplo esto tienen que hacerlo con cierta responsabilidad porque si le das ok pues vas a borrar absolutamente todo de tu disco duro y aquí me dice que quiere borrar este parte 3 dice que no se puede borrar del disco porque sigue en esta sesión quieres remover lo de la sesión pues vamos a decirle que sí y vieron como lo quitó de acá entonces en este caso pues lo quito vamos a hacer otra cosa más disruptiva voy a eliminar moving over que es un audio completo y también voy a seleccionar todos estos segmentos de audio que no se están utilizando en este momento si yo selecciono esto le digo clear en este caso sólo me da la opción de quitarlos removerlos no de borrar los del disco duro porque porque son sub clips o son parte de clips parciales por llamarles de alguna manera entonces le va a dar remove pero si selecciono este clip completito que está en el disco duro si le digo quiero eliminarlo clear y le doy delete ahora me dice qué pues estoy segurísimo de que lo quiero borrar porque esto se va a ir del disco duro ok yo le puedo dar yes y en ese caso se borra permanentemente del disco duro le puedo dar no en este caso se cancela la operación y pues bueno no voy a borrarlo en este momento porque no quiero perderlo del disco duro pero si lo hiciera ya no hay manera de regresar ya no hay manera de recuperar ese audio que habías grabado y que está en el disco duro tengo que mencionar otra cosa si tienes muchos audios muchísimos audios que quieres eliminar y si estás segurísimo de que los quieres eliminar bueno los seleccionas le dices que los quieres quitar y cuando te aparezca esto si le dices que si te va a preguntar también por el siguiente audio y por el siguiente y por el siguiente por el siguiente y si son vamos a suponer que son 50 o 100 audios no quieres darle 100 veces clic al botoncito de yes entonces en ese caso si de veras sabes lo que quieres y está segurísimo que los quieres eliminar puedes apretar option o alt en la en windows y luego bueno mientras apretas option o alt le das clic a yes entonces va a eliminar todos esos audios que si querías eliminar salen entonces bueno con todo este choro si si elimina el audio pero no pasa nada era un audio que ya había preparado para esto no es la canción original no pasa nada pero si tengan cuidado con esto porque hay una diferencia fundamental entre quitar remover o borrar del disco duro y bien pues esto fue el tema de remover o eliminar clips en la lista de clips también recuerden que hay otros vídeos y está la página de patreon en fin bueno les deseo un feliz aprendizaje y nos vemos muy pronto